3. Se cree que Harry dañó la relación con su hermano tras la publicación de sus explosivas memorias Spare. Los ataques mordaces del duque de Sussex en su libro Spare han dañado su relación con su hermano hasta el punto de crear fracturas sísmicas, afirma un autor real. El autor real Christopher Anderson afirma que esas fracturas a nivel sísmico han invadido todas las relaciones de Meghan y Harry. Como resultado, advirtió que el príncipe William y Kate podrían darles la espalda. Le dijo a Fox News Digital. La fractura ha sido sísmica, particularmente a la luz de los mordaces ataques de Harry contra su hermano en Spare. La seriedad de las acusaciones de Harry hizo que el señor Anderson se preguntara. Harry y Meghan no pueden imaginar que William y Kate lo recibirán con los brazos abiertos, o en este punto incluso pretenderán mirar a los Sussex con algo más que un frío desdén. Harry no se anduvo con rodeos en sus explosivas memorias, apuntando a su hermano William, su padre, el rey Carlos, y su madrastra, la rey. El príncipe Harry describió lo que, según él, fue un ataque violento de su hermano, William, en su casa de Londres en 2019 cuando William llamó a Meghan difícil, grosera y abrasiva. Harry calificó tales afirmaciones como un loro de la narrativa de la prensa sobre su esposa estadounidense. La confrontación se intensificó, escribe Harry, hasta que William me agarró por el cuello, rasgó mi collar y, me tiró al suelo. En otro ataque a su hermano, el duque de Sussex explicó cómo su hermano le dijo, No me conoces, Harold, mientras iba al Eton College. Harry dice que su hermano le explicó que durante sus primeros dos años allí, Eton había sido un santuario. Eso fue sin la carga de un hermano pequeño que lo molestaba con preguntas sometidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!